mirando estamos estuve hablando contigo afuera del aire sobre la peseta que parece que ya están avanzado queen of salsa celia cruz makes history as first afro latina to appear on a u.s. quarter quería tus pensamientos aquí porque tú siempre me tiras abajo de la guagua siempre me tiras quería tus pensamientos aquí sí puede poner la imagen una vez más para que la gente puede ver honestamente celia cruz es cubana como yo sé tremenda persona celia cruz una 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 dama impecable yo creo que los mayores representantes de la de la música latina en el mundo han sido celia cruz tito puente y johnny pacheco en mi opinión que y no y no te digo como calidad de músico sino como persona porque hay muchos músicos que fueron mejor que johnny pacheco y que tito puente y podemos nombrar pero no se comportaba o no se comportaron como deberían comportarse los embajadores guay de de los latinos en los estados unidos pero celia si lo hizo si celia si lo hizo y fue una gran persona nunca tuve el privilegio de hablar con ella pero si tuve el privilegio de ir con un micrófono a la a la a san patrio escatito a 51 y quinta sí y de ahí transmitir para el mundo entero el cepelio o la misa que se hizo no el cepelio la misa que se hizo para celia cruz all right eso wow ya dicho me sentí honrado de que me han escogido para eso rick sanchez estaba de vacaciones rick sánchez famoso periodista buen amigo mío de de tiempo ahora está en miami creo estuvo con cnn con msnbc todo eso bueno rick no pudo hacer eso y me escogieron para que fuera si yo digo da marca el micrófono fui para allá y me dio mucha alegría pero a lo que voy hermano a lo que voy no lo voy a abrir a lo que voy yo creo que para estar en la moneda o en una moneda de los estados unidos se necesita un poquito más que ser cantante o ser músico es mi opinión si voy a meter en problemas con esto por supuesto que sí pero por lo menos ustedes saben que lo hago con sinceridad que lo que estoy hablando en lo que yo siento no es necesariamente lo que usted tiene que sentir esa es la diferencia en este país y porque los latinos siempre estamos peleando unos con los otros podemos tener diferencia de el pensamiento ah i i mean of course you could have difference i mean lo que pasa aquí y y